Muy pronto tendremos un espejo casi mágico en las tiendas de ropa. No crean que es un cuento como el de Blancanieves. Se trata de un accesorio informatizado que propone distintas combinaciones con la ropa que nos estemos probando frente a él. Además permite solicitar al dependiente una talla distinta de la misma prenda y sin necesidad de salir del probador. Cuando entremos al probador nos encontraremos con este espejo. No es uno cualquiera, es inteligente. Él detectará la prenda que nos estamos probando. Si no nos queda bien, podremos seleccionar otra talla sin necesidad de llamar a la dependienta. Solo tendremos que pulsar sobre esta pantalla táctil. Ella recibirá nuestra orden en esta PDA y nos traerá lo que deseamos. Mientras la esperamos, este espejo nos ofrece además un servicio de entretenimiento. También nos aconsejará sobre las prendas disponibles que nos quedarían bien con lo que nos probamos. Algo revolucionario gracias a este chip repleto de información. La etiqueta inteligente puesta delante del espejo nos permite que el espejo identifique la prenda sin necesidad de ningún contacto ni ninguna manipulación. Al reconocer la prenda entonces ya estamos en posibilidad de ofrecer la información que nosotros hayamos previamente establecido. Este espejo se convierte así en una inmensa base de datos que nos hará más sencillo ir de tiendas y pronto se convertirá en nuestro principal asesor de imagen.